Homilia nos encontramos a tan solo 3 días de la clonación de nuestras plantas NFTs para participar en el modo PVP Todavía tienes 3 días para entrar y conseguir la mayor cantidad de plantas posibles Pero de igual manera muchachos en este momento tenemos un pequeño adelanto sobre cómo funcionará el modo PVP Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy Bienvenidos de nuevo al canal de genera tu sueldo DLC muchachos El día de hoy vamos a estar hablando sobre una pequeña novedad en cuanto al modo PVP de Plants vs Undead Recordemos que estamos a tan solo 3 días, el 20 de octubre se va a hacer la clonación de todas nuestras plantas Por lo tanto ustedes decidirán si quieren ingresar también al modo PVP para conseguir la mayor cantidad de plantas posibles Y poder entrar como de manera más fuerte al juego Recuerden que también nos van a regalar algunas plantas pequeñas, como unas baby plants Algo así, no recuerdo muy bien como se llaman Con ellas vamos a poder estar jugando el modo PVP Pero pues obviamente estas no van a tener las mejores estadísticas A diferencia de lo que vamos a tener nosotros con las plantas NFT Pero bueno, vámonos directamente con la noticia Como siempre familia, todas las novedades las encontramos tanto en su canal de Discord Como en su canal de Telegram en cuanto a las noticias Y pues en este caso fue una noticia que salió hace aproximadamente una horita Todavía está como tibiecita, como decimos nosotros Y bueno, algo muy importante Aquí nos están aclarando que la fecha límite para cuando nos van a hacer la clonación Viene siendo el día 20 de octubre del 2021 Bueno, realmente muchachos para nosotros vendría siendo en Colombia a las 7pm hora Colombia del día 19 de octubre Es decir, vamos a abrir esto por acá 19 vendría siendo el día martes Martes a las 7pm hora Colombia, 8pm hora Venezuela A esas horas vamos a tener la última opción para que se nos puedan clonar nuestras plantas Justamente cuando se empiecen a clonar El juego va a estar en mantenimiento Por lo cual no vamos a poder tener acceso a ninguno Camilo, ¿qué plantas se nos van a clonar? No se van a clonar semillas No se van a clonar plantas que estemos vendiendo en el marketplace Solamente van a funcionar las plantas que tengamos aquí en el modo farm Déjenme, yo les muestro Las plantas que tenemos aquí en el modo farm Son las plantas que nos van a permitir clonar Por ejemplo, en mi caso estas 4 plantas Y por aquí ya tengo para reclamarme una quinta planta Yo la verdad espero que me salga un árbol madre Pero si no, pues no hay ningún inconveniente Estas son las plantas que se van a clonar Nada de semillas y nada de lo que esté en el modo en el marketplace Pueden ustedes tener aquí en mi inventario Ustedes le dan clic donde dice my account Y aquí donde aparecen las plantas Estas son las plantas que se van a clonar Listo, las que tengan acá Nada de claim seeds Nada de las semillas que se están apenas germinando Nada muchachos Plantas que tengamos en esta sección Muy bien Fuera de esta aclaración Porque yo sé que muchas personas tenían esa dudita Continuemos entonces con lo que nos están informando del modo PVP Bueno, el modo PVP va a ser lanzado entonces con un modo sin rank todavía Es decir, todavía no vamos a escalar de copas Digámoslo así, como se escala en Axie Infinity Esto lo están haciendo porque tienen que testear primero el matchmaking Recuerden que no va a haber un lanzamiento oficial para todos todavía Sino que algunos cuantos jugadores van a poder tener acceso a la beta cerrada Como el modo de prueba Ya después de eso, creo que son como unos 10.000 jugadores que van a jugar ese modo Ya después de que ellos terminen de comprobarlo Ahí sí, van a hacer el lanzamiento más o menos a inicios de noviembre Si mal no estoy y si mal no he perdido esa información Así que no va a haber todavía un sistema de ranking No va a haber todavía para subir de copas Por el momento no se puede Pero claramente cuando sea el lanzamiento oficial Obviamente si va a tener esto al pelo Todo va a estar funcionando perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Las recompensas por las partidas que no son en rank Es decir, me imagino yo que van a haber dos modos de juego No se puede que sea así por lo que yo estoy leyendo ¿Cierto? Porque hay una que dice Vamos a lanzar el modo sin un rank Por lo tanto como partidas ocasionales Y las partidas que son en rank Entonces en este caso las un rank Es cuando no vamos a estar escalando Pero las partidas que juguemos en este modo de juego Pues nos van a estar entregando algunos cuantos ítems Estos ítems los vamos a poder utilizar Para craftear nuevas plantas Y convertirlas en plantas NFT Como nos está comentando por aquí Esta parte de aquí Pueden ser utilizados para convertirse por plantas NFT Solamente para clarificar Solamente para que ustedes comprendan Estos nuevos ítems No van a ser semillas Listo Como nos lo pueden decir Estos ítems que vamos a ir sacando de aquí No van a ser semillas Ténganlo muy en cuenta Muy bien Continuamos El modo ranking Es decir, el modo donde vamos a poder escalar En las copas Y obviamente Vamos a poder estar generando más ingresos Porque pues como le hice en la última parte Que ya les iba a mostrar Nosotros vamos a estar ganando Una nueva criptomoneda Esa nueva cripto Digamos lo vamos a ganar Dependiendo De las copas donde nosotros estemos O el ranking donde nosotros estemos Aquí La parte del modo ranking Va a ser lanzado una vez Se acabe la beta ¿Cierto? Se acaba la beta test Y van a ver por Algunas cuantas temporadas Como puede ser por ejemplo En Axie Infinity Las temporadas que ya vamos a entrar A la temporada número 19 Que puede que mañana Haya un lanzamiento No se sabe todavía O por ejemplo Como en LOL Que también tienen ciertas temporadas En fin Es exactamente lo mismo Con una temática de temporadas Y cuando se reinicia la temporada Volvemos a empezar Desde cero Como con las copas Algo muy similar A lo que pasa con Axie Infinity Que todos volvemos A las 1200 copas ¿Listo? Y lo que les estaba comentando Por acá Los premios Por cada victoria En el modo de ranking ¿Cierto? Donde estamos escalando Va a ser en FPVU FPVU me imagino Que será Factory PBVU Factory Chain Recuerden que va a ser La billetera Donde vamos a estar Implementando el modo PBVP Y demás juegos Que se están desarrollando Factory Chain Me imagino que es FPVU La cantidad de FPVU Que ganemos Va a depender Completamente De nuestro rango Es decir Entre más rango tengamos Muchísimos más FPVU Vamos a estar obteniendo Nos faltan Dos semanitas Muchachos Para nosotros los mortales Que no conseguimos Entrada Al modo A la beta De esto Pero dos semanitas Que se van a pasar Supremamente rápido Y esperemos Que este modo PVP Nos traiga Muchísimo más Jugabilidad A este juego Bueno muchachos Realmente eso sería Todo por este video Vamos a ver si de pronto Saco el otro videito Que tenía pensado Para traerles ayer Solamente que no me dio El tiempo Porque estaba supremamente ocupado Pero bueno Realmente eso sería todo Y esta noche muchachos Nos vemos por mi canal De Twitch Jugando Action Infinity Jugando Binamon Vamos también a jugar Mir 4 Porque tenemos un clan Por si se quieren unir NA52 Y luego les pasó El clan Y la verdad Estamos pasando La bomba Nos metemos a Discord Y la estamos pasando De una manera increíble Hasta luego muchachos